En Punata, Cochabamba, se tiene conformado un grupo de bomberos voluntarios. Su comandante es Rocco Terrazas, quien fue formado como bombero en Mendoza, Argentina. Al volver a su natal, Punata, quiso transmitir su experiencia a las nuevas generaciones. En septiembre de 2018, los anfitriones de Punata recibieron a aspirantes y voluntarios bomberos de varios municipios. Durante dos días, los capacitaron en técnicas para apagar diversos tipos de incendios. Solidar Suiza, por encargo de la Cooperación Suiza en Bolivia, apoyó a siete municipios de Bolivia en el área de primera respuesta. Guanuni, Tiquipaya y Villacharcas lograron conformar sus bomberos voluntarios e Independencia está en camino de hacerlo. A los grupos ya conformados de Caranavi, Punata y Camiri, se los fortaleció con actividades de comunicación y capacitación. ¿Cómo apagar una garrafa? La primera medida es bastante lógica. Si se rompió la manguera o escapa gas de alguna conexión, hay que situarse por detrás de la garrafa y cerrar la llave. Si está dañada esa llave, entonces se debe sofocar el fuego con un golpe seco dado con un trapo húmedo. También se sofoca el fuego de la garrafa, envolviéndola con una manta húmeda, quitándole el oxígeno. Un incendio mediano puede ser sofocado con un extintor, apuntando el químico a la base del fuego. En caso de incendios de más magnitud, los esfuerzos deben enfocarse a desalojar las viviendas vecinas y evitar que se propague el fuego. ¿Cómo combatir un incendio forestal? Para aprender a lidiar con incendios forestales, las delegaciones que llegaron a Punata hicieron una práctica en un canchón. Les recomendaron trabajar en equipo, estar pendiente de su pareja, tener botas resistentes, andar con ropa ligera y cubrirse la boca con una pañueleta. Los voluntarios aprendieron a manejar la bruja, que se diferencia del batefuego tradicional, en que está construido con varias tiras de tela engomada y tiene un palo más pesado. No se necesitan recursos económicos altos, solamente necesitamos la voluntad de cada uno de nosotros para conformar estos grupos de bomberos voluntarios y también capacitarse constantemente. La intención es tener un equipo con gente cualificada, capacitada y con gente comprometida para que Guanuni tenga un grupo de voluntarios que pueda responder a casos de emergencia con esa capacidad y con responsabilidad. La prueba de fuego vino más tarde, un incendio de dos hectáreas. No hay que perder el control, siempre hay que estar tranquilo, con la cabeza fría. Los voluntarios que no tenían brujas improvisaron con ramas de molle. Aplanaron la vegetación con sus pies para que el fuego no sea alto y sea más fácil apagarlo. Los que tenían palas lanzaron tierra a los sectores con llama más viva. Todos se esforzaron. Finalmente ganaron su batalla al fuego. Cansados pero con la satisfacción de haber tenido una buena capacitación, regresan a sus municipios motivados para crear o fortalecer sus grupos de bomberos voluntarios. Gracias. 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 Gracias.